Pues mucha emoción, tenía muchísimas gracias de venir y de ganarlo y gracias a Dios han salido las cosas, una pena a la espada que es algo que me está fastidiando la temporada, pero bueno, quiero arreglarlo cuanto antes, estoy aquí para funcionar y quiero sofiguar todo. Bueno, el novillo desde el principio me dijo que iba a ser un novillo importante, sí es verdad que tenía que llevarlo muy cosido, que era un novillo bravo, exigente y que quizás me he precipitado cuando me ha pedido el indulto, pero es un novillo que merecía haberse ganado la vida en el ruedo y desde aquí darle la enhorabuena y las gracias al ganadero. Pues la he terminado muy bien, la pena es lo que te digo, que hay varios errores que quiero corregir cuanto antes porque lo que quiero es historia y si Dios quiera el año que viene voy a ver los resultados y bueno, es que no me salen ni las palabras. Muchas gracias a toda la fundación y a todos los que hacen esto posible. Gracias.